La Universidad de Guadalajara abre sus puertas y en este video te traemos toda la información. Y muy importante, ¿qué crees? Ya te puedes registrar para solicitar tu examen de admisión. Aquí te voy a dar toda la información. Yo soy Kukis González y esto es Math2Me Prime. Toma nota de lo que te voy a compartir, pues estás muy a tiempo de aplicar a la Universidad de Guadalajara. Pero para eso debes conocer los trámites y requisitos que te solicitan, así que anota. Del 1 al 30 de septiembre es periodo de registro de solicitudes en la página oficial de la universidad. Del 9 al 31 de octubre es el periodo para cargar la foto, la firma, la huella y así obtendrás la solicitud de ingreso. El 13 de noviembre es la aplicación única del examen de admisión. Del 15 de noviembre al 14 de diciembre es el periodo para que subas los documentos que te solicitan, como el certificado de bachillerato, la acta de nacimiento y el CURP. El 10 de enero del próximo año, es decir, del 2022, será la publicación de los resultados en la página oficial de la universidad. Así que espera a ver tu nombre. El 17 de enero del 2022 darán inicio las clases. Bueno, esas fueron las fechas de más importantes, ya que te fijaste que estás a tiempo de aplicar. Te voy a decir paso a pasito todo lo que tienes que ir haciendo de acuerdo al calendario que te acabo de mencionar. Paso 1. Revisa las fechas del calendario de trámites para que, pues, no te vayas a quedar fuera. Paso 2. Debes de crear una contraseña para ingresar en la sección de seguimiento de trámites de primer ingreso e imprimir los formatos que vienen ahí. Paso 2. Imprime tu ficha de depósito. Realiza el pago en la sucursal bancaria de tu preferencia. Obviamente, revisa la fecha límite de pago. No se te vaya a pasar. Paso 3. Una vez que hayas realizado el pago, debes cargar tu foto, firma y huella en la parte de seguimiento de trámites de la página oficial de la universidad. Paso número 4. Paso 4. Presentas el examen de admisión. Debes de llegar con tu solicitud de ingreso en la fecha, hora y lugares señalados. No se permiten en la entrada mochilas, bolsos, calculadoras, celulares, reproductores de música o cualquier otro aparato electrónico. Cabe aclarar que si tú vas a alguna maestría, especialidad o doctorado, debes de solicitar la información en la coordinación del posgrado correspondiente, ya que es un proceso distinto al de licenciatura. Nada más mucho ojo en este punto. Y aquí en el canal vas a encontrar muchos videos que te van a ayudar especialmente con la parte de matemáticas del examen. Así que ya sabes, suscríbete y vete a ver todos los videos que tenemos aquí. Y si tú necesitas un poco más de ayuda, si te interesan asesorías por WhatsApp, si te interesa practicar con evaluaciones, con ejercicios, pues tenemos el curso. Así que también te voy a dejar eso en la descripción de este video. Yo me despido. Nos vemos la próxima.